Hola que tal gente de YouTube, bienvenidos a la sexta parte de diferencias entre el manga y el primer anime de Ranma y medio Vamos a iniciar con el tomo número 15 con el episodio que se llama Cuando le pides un deseo a una espada, que en el anime sería el episodio número 82 Llamado Ranma acepta salir con Kuno Y bueno comenzamos con una fumada del anime Cuando inicia el episodio y le llega el paquete a Ranma y a Kani Bueno, a Kani y la chica de la trenza, o en el anime la chica del cabello de fuego En el anime tenemos pues una pequeña caja que cabe en la mano y de ahí sale Sasuke Y ya luego pues el Sasuke dice, ay me dolió Y pues entrega el paquete que pues es la estatua de Kuno envuelta pues como periódico podríamos llamarlo Pues en el manga pues para empezar Sasuke no existe Llega el paquete y pues es una caja normal, una caja grande donde cabe pues semejante paquete Que es la figura de Kuno También pues tenemos la escena de relleno pues donde a Kani y Ranma van tarde a la escuela Que también se les unen a Viki y esa escena pues no pasa en el manga En el manga pues simplemente cortamos de Kuno diciendo, ah por fin tengo la manga en Maru en mi poder Y de repente ya está uniformado diciendo, no necesito nada, yo soy guapo, tengo dinero, tengo un gran carisma Y pues de ahí todo vuelve a pasar igual, ya saben no, el Kuno le pone un pinche martillazo en la cabeza al Ranma Después tenemos las escenas intercambiadas no, en el manga pues después de que Kuno vence a Ranma Cambia la escena y pues el Kuno diciendo, no pues podría desear dominar al mundo verdad Pero dice, deseo una cita con la chica de la trenza y todo, ah que bueno que está estúpido Y pues de ahí tenemos la escena de Ranma y su papá hablando no, de que pues esa espada concede deseos Y los podría ayudar con su problema de agua fría y caliente Como les digo pues simplemente está cambiado porque ya sabemos como es el orden de las escenas Una vez que Kuno vence a Ranma, sale su papá y le dice Estoy seguro que la manga en Maru puede arreglar nuestro problema Y pues acto seguido pues Ranma le manda una carta con la cita a Kuno Que por cierto aquí hay otro pequeño cambio que es que en el manga sus compañeros lo ven En el anime pues aparentemente nadie lo ve, pero en el manga sus compañeros lo ven De ahí pasamos a la escena pues donde Ranma se está preparando para su cita con Kuno Donde pues omitieron unos pequeños paneles del manga donde Ranma dice Voy a tener muchas oportunidades de robarle la espada a Kuno En el cine, en el restaurante, en el parque Y también tenemos la diferencia de como piensan que Kuno se va a propasar con Ranma Porque pues en el anime ya ven, de repente dice Kuno Ya sé cuál es mi tercer deseo, deseo que la chica del cabello de fuego se enamore perdidamente de mí Y pues Ranma procede a quererlo besar y pues típicas escenas del exploramiento de aquellos tiempos Y en el manga resulta que Akane dice Lo más probable es que Kuno se quiera propasar contigo Te va a dar un somnífero, te va a dormir y se va a aprovechar de ti Y nuevamente tenemos una escena que no llegó a animarse Que al día siguiente Kuno madruga Madruga bien cabrón y pues se va a donde vive la chica de la trenza Tan güey está Kuno que no se da cuenta que es el doyotendo No sé qué le pasa por la cabeza Pero bueno el chiste es que Kuno llega pues de madrugada a despertar a Ranma No, vámonos a la cita de una vez Y pues Ranma y su papá se alertan No, hay un intruso Y ya pues cuando ven que es Kuno pues ya como que se relajan Y el Kuno, Akane, sé que está celosa Así que voy a pedir mi tercer deseo Deseo tener una cita con Akane Y pues Ranma le pega una patada No desees babosadas güey Pues ya se van a la cita Que pues desde aquí ya vuelve a coincidir con el anime Que esto nos explicaría por qué en el anime Cuando llegan pues a la playa Ranma pues tiene sueño Dice mira que hacerme despertarme tan temprano También en el manga tenemos la diferencia De que pues cuando dicen una carrera hacia el paro De repente en el manga aparece el papá de Ranma Diciendo yo voy a ganar esa espada Qué pedo con el papá de Ranma güey Y pues ahí van corriendo los dos Y de repente pues a Ranma se le ocurre aventarlo a la playa También pues tenemos que ahí Akane pues llega a supervisar la cita Porque pues tenemos un panel en el manga Donde pues Akane se muestra bastante preocupada por Ranma Dice oh pobre Ranma Y pues por eso lo anda cuidando en su cita con Kuno De ahí pasamos a la escena donde van a comer Que pues ya ven lo que pasa en el anime ¿no? Ranma le da unos polvos para dormir a Kuno Se los da y pues tarda un poquito en hacer el efecto Pero se duerme Pues resulta que para que Kuno se duerma Es diferente en el manga Para empezar pues en efecto Ranma saca los polvos para dormir Pero dice gracias por la idea Akane Le ponen los polvos para dormir Le iba a dar el pan pero Kuno se le adelanta Se lo quita y se lo da a Ranma Ranma se come el pan y se duerme ¿no? Entonces como Ranma está dormido Kuno pues se quiere propasar Es nuestra primera cita Pero un besito no es mucho Y pues quiere besar a Ranma Y pues llega Akane entonces ¿no? Al rescate Le dije que lo andaba cuidando Entonces le pega un santo martillazo en la cabeza a Kuno Que lo noquea un ratito Y pues ya el papá de Ranma agarra la espada Empieza a correr Y pues ya ven que en el anime Pues Kuno tenía la espada amarrada a él ¿no? Y pues están discutiendo Ranma y su papá Y su papá dice tengo una idea Y pues cuando pide 10 deseos ¿no? Que la espada le dice No te pases te lanza wey Además tu voz ni siquiera coincide La del dueño Entonces no mames En el manga cuando el papá de Ranma agarra la espada Pues Ranma lo empieza a perseguir A gritarle Y pues uno se despierte Y le dice No te apartes de mi Y pues Ranma le mete un chingadazo Y lo noquea ¿no? Y entonces el papá Aprovecha esa distracción de Ranma Para pedir su deseo Deseo ya no convertirme en panda Y la espada le dice Tu voz no es reconocible Por lo que pues ya nos volvemos a sincronizar En ambos medios por lo pronto Prácticamente todo ocurre igual Hasta la parte donde Ranma sale corriendo con Kuno Que se lo lleva ahí cargando ¿no? Porque pues en el anime Pues simplemente cambiamos de escena ¿verdad? En el manga pasa un poco diferente Una vez que Ranma va corriendo Akane pues lo va persiguiendo Y él dice ¿Cómo me deshago de Akane? Y dice Ah hay una cascada Ahí la puedo perder Pero Ranma no leyó el letrero que decía Cascada de agua caliente Entonces De repente pues Ranma está convertido en hombre Diciendo Ah por fin nos perdemos ¿Verdad Kuno? Y pues Kuno ve que es Ranma Saotam Entonces pues le dice Desgraciado ¿Qué hiciste con mi diosa de la trenza? Y pues lo quiere acribillar ¿no? Y pues Ranma se vuelve a mojar Y pues ya ¿no? Ah pero como se pasan de lanza wey En que Kuno no descubra el secreto wey ¿Por qué? Y de aquí pasamos pues a la parte Donde Ranma y Kuno Se van a besar aparentemente Con la diferencia de que pues En el anime El papá de Ranma pues Se oye un poquito despreocupado No andale dale un beso Está bien Pero en el manga Está llorando Tu papá de Ranma está llorando No puedo creer que mi muchacho haga eso Hazlo si tanto quieres Bésalo Tienes mi bendición Pero llorando ¿no? El papá de Ranma Y tenemos un pequeño cambio Al final del capítulo Como ustedes saben Pues en el anime Ahí mismo se acaba ¿no? Una vez que sale la estatua ¿no? En conmemoración de la cita de Kuno Y la chica de la trenza Pues ahí se acaba ¿no? Y en el manga todavía tenemos Un panel final Pues donde ya está comiendo La familia Tendo en su casa Y pues Ranma está bien triste No pegándole al suelo Pues porque no No le salió su movida Pequeño cambio ¿no? Ahora pasamos al siguiente episodio Del manga Que se llama El rey es el comodín Que en el anime Sería el episodio Número 85 La peor apuesta del mundo El capítulo inicia Con un pequeño cambio Que es cuando el rey Se presenta ante Ukiyo Pues en el anime No pasa nada ¿no? Ukiyo pues Como que este güey lo conozco Y ya ¿no? Resulta que en el manga Pues como el rey Asusta a Ukiyo Pues Ukiyo le pone un chingadazo Güey le da con la pala En la cabeza ¿no? Para que se acomode Reacción de lo más normal Oye yo estoy bien a gusto Y de repente me sale Un güey random De ahí tenemos un cambio De orden de escenas Ya sabemos que en el anime Después de que el rey Se presenta y pues Enseña el contrato de Ranma Y Ranma Ay si es mi letra Shoum pues lo corre de su casa ¿no? Y pues ya hasta después Vemos la historia de Ranma Y Ukiyo Cuando eran niños Y perdieron contra el rey Ah pues en el manga En cuanto el rey llega Dice Después de 10 años Al fin he venido a cobrarles Y pues pasan la historia ¿no? De Ukiyo y Ranma Pues el rey al último saca el contrato Y dice aquí está tu contrato Con tu firma Y Ranma Ay si es mía Y pues ya lo corren ¿no? Tenemos otro cambio en el manga Que pues sería un detalle Algo interesante ¿no? Esta escena en el anime Es después De que todos llegaron A la casa de Ukiyo Que están practicando En la azotea de la escuela Porque pues nada más Se ven que están practicando En la azotea de la escuela En el manga resulta Que primero Pues se ve que pasan listas Nombran a los tres Ukiyo Akane Y Ranma Y todos ¿no? Pues no vinieron Y ahí podemos deducir Que pues ellos se la pintearon ¿no? Cuadrinos Mira nada más Dando el mal ejemplo Con razón no animaron esta escena También tenemos En el enfrentamiento final Contra el rey ¿no? Cuando Ranma llega Pues todo vendado de la cara Pues que vemos un poquito más Cómo hace trampa el rey Está el rey sentado Pisa un interruptor del suelo Y sale un espejo Arriba atrás de Ranma ¿no? Pues Akane lo rompe La silla del rey Se mueve en chinga Y se pone atrás de Ranma Pues para verle todas las cartas Y Akane también le pone un chingadazo Y el rey como se desespera Porque pues Akane Cada rato interviene Pues de repente se vuelve loco Se avienta cartas por todas partes Dice ataque de los comodines Ranma pues agarra las cartas Y se las come ¿por qué? No sé wey Pero Ranma se come las cartas Y entonces pues Ranma De repente saca su arma secreta Wey Se pone así ¿no? Modo serio Y de repente está triste Oiga rey Yo quería jugar un juego justo Siempre he sentido un respeto por usted Y yo quería ganarle Y el rey Ah lo siento Ranma Saúdome Y le pide perdón Y dice Vamos a hacer un último juego Voy a poner estas dos cartas Y pues ya sabemos lo que pasa ¿no? Ladrón que roba ladrón Padrinos no Ranma le hace trampa Y gana y recuperan el dojo tendo Por lo que pasamos al siguiente episodio del manga Que se llama Objetivo la trenza Que en el anime sería El episodio número 88 Los bigotes de dragón Iniciando el episodio Tenemos diferencias Una sería que en cuanto amenazan Al señor de la tienda Pues él rápidamente les contesta wey Él les dice Un joven extranjero vino y se las llevó Todo pegadito Es más sin espacio Ahí en el pinche burbuja de diálogo Y bla 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 Lo vuelven a amenazar Y aquí está el dibujo ¿no? Y ya se van Ya ven que en el anime Pues de repente Empieza a contar una historia Que hace 4000 años Y que el emperador Y que la chingada ¿Qué pasó master? Y ya de aquí no volvemos a saber Nada de ese señor de la tienda Y de aquí tenemos la escena Donde pues Radma dice Que él es un buen señuelo Porque han estado atacando A personas con trenza Y pues lo empiezan a atacar Y pues en el manga Simplemente es una vez O sea Radma les gana A esos weyes una vez Y ya los descubren Y dice ¡Ah caray! Unos panes de carne! ¿Qué pasó? Frijoles Porque pues en el anime Esto ocurre dos veces Por lo que pues quiere decir Que y se nota bastante ¿no? Que pues volvieron a hacer la escena ¿No? A repetirla tal cual wey No sería tal cual Pues un cambio ¿verdad? Pero pues si es relleno De ahí tenemos otro cambio Radma pues está Meditando ¿no? Frente al estanque Esto en el anime Y pues la verdad Que no pasa nada Le pasa hasta el día siguiente ¿no? Que de repente está entrenando Y pues lo atacan Los panes de carne Y pues ya ven lo que pasa ¿no? Le dicen a Radma Que se quite la trenza Y Radma No me van a quitar ni madre Ah pues resulta que En el manga Las cosas ocurren más rápido Es decir que Radma Pues está pensativo En el balcón de su casa ¿no? Está diciendo Ah como puede ser posible Que me quieran quitar El bigote de dragón Y de repente Los panes de carne Lo atacan Ahí mismo en el balcón Con pues la pintura Y pues básicamente Pasa lo mismo También tenemos el cambio De que pues cuando Radma Se les escapa ¿no? Del baño Porque pues le quieren Desatar la trenza En el anime pues Él choca con su papá Cosa que pues no tiene sentido Porque pues lo acabamos De ver ahí en el baño ¿no? Y pues Radma Le puso un patín Y lo mandó a volar ¿no? Pero ahí estaba Y en efecto es ilógico Porque en el manga Cuando Radma va corriendo Pues su papá va detrás de él Y Radma se topa Con el maestro Y pues el maestro Pues lo noquea ¿no? Y pues ya así tenemos Que a Radma Le van a desatar la trenza ¿no? De ahí pues viene la escena Donde los panes de carne Ponen su trampa ¿no? Ponen panecillos Con polvos para dormir Y pues ya ven que En el anime ponen varios ¿no? Y pues resulta que Otros compañeros De la escuela de Radma Pues se comen los panecillos Y se duermen ¿no? Ahí a media calle En el manga pues es diferente Porque aquí solamente ponen un pan Y el que cae en la trampa Es el maestro Y pues ya desde aquí Los panes de carne Pues hacen alianza Con el maestro ¿no? Porque le cuentan Lo de los bigotes del dragón Ya saben porque el maestro Los amenaza Y pues ahora el maestro También quiere el bigote de dragón Ahí mismo en el manga Cambiamos de panel Pues a que están en la escuela Ya ¿no? A Cane pues se está preguntando ¿Cuál será el secreto De la trenza de Radma? Y pues Radma está jugando béisbol Y va a batear Y viene la pelota Y pues de repente No es una pelota cabrón Es una bomba del maestro Y pues el maestro Empieza a atacar a Radma Radma pues se deshace Del maestro Con su truco de Pues aventarle brasieres ¿no? Sostenes Para que se distraiga Y pues ya de ahí Volvemos a coincidir ¿no? Está Radma Donde hay llaves de agua Y pues de repente Lo atacan los panes Que hasta máscaras de gas traen ¿no? En el manga Ahora cambiamos de episodio A uno que se llama El secreto de los bigotes Que en el anime Sería el episodio Número 89 Llamado Cuando termina La ambición del hombre Seguimos con los bigotes Del dragón ¿no? Y pues el episodio Inicia con el flashback De Radma Cuando estaba entrenando En China Con la pequeña diferencia Que pues en el manga Va simplemente Corriendo ¿no? Ya ven que en el anime Pues trae una piedra ¿Qué pedo? Básicamente Ese sería el único cambio Hasta la parte Donde pues a Cane Ya le reparó La trenza a Radma ¿no? Que pues le quedó Toda chueca ¿no? Porque en el manga Justo en ese momento Llega el papá de Radma ¿Cómo te atreves A guardarle tal secreto A tu padre? Y de repente Escucha que vienen Los panes de carne Y el maestro Y pues los manda a volar ¿no? Ya ven que esto Pues en el anime Es un poquito diferente ¿no? Radma sale con su trenza Toda fea que le hizo a Cane Y de repente Lo empieza a atacar El maestro Donde el maestro Le pone una chinga a Radma Y pues de repente Llega su papá de Radma Al rescate ¿no? Que le pega al maestro Y pues lo manda a volar De ahí tenemos la escena Pues con su padre ¿no? Que su padre ¿Cómo puede ser posible Que mi hijo Piense así de mi? Y pues en el anime Se va ¿no? Haciendo una escena Toda dramática ¿no? El papá llorando ¿Cómo puede ser posible? Y se va ¿no? En el manga No cambian de ubicación Ahí se quedan en la escuela ¿no? Entonces Cuando el papá Le roba el bigote Del dragón a Radma Y a Radma Se le empieza a descontrolar El cabello Y va a perseguir a su papá En el manga Quien le pisa los pelos Son unas alumnas Que estaban en clase De físicas ¿no? Que dicen Ay ¿Qué es esto Que pisamos ¿no? Y pues ya de ahí Llega a la abuela de shampoo Y pues lo moja ¿no? Para que ya no siga Perdiendo cabello Ya ven que pues En el anime Cuando Radma va a perseguir A su papá Pues la misma abuela Le pisa el cabello Con su bastón Y pues Radma se cae Lo moja y ya ¿no? Y ahí tenemos al papá de Radma Pues que no sabe Cómo funciona el bigote de dragón Y obviamente En el anime Agregaron pues Esas escenas ¿no? Los flashbacks Donde Genma cuenta Pues como la gente Se burlaba de él Pues por estar pelón ¿no? En el manga Pues esto no pasa Es cosa del anime Relleno padrino Ya sabes Y pues ya de ahí Pasamos al enfrentamiento final ¿no? Donde obviamente Pues está un poquito Más alargado En el anime Porque en el manga Pues son unos pocos paneles ¿no? Radma pues de repente Se desquicia Porque le cortaron la trenza Y el cabello se le descontroló Entonces pues Él amarra cosas ¿no? Amarra radrillos Amarra llantas Amarra bloques A su cabello Y pues les empieza A dar con ellos ¿no? Y pues sí Básicamente hace lo mismo Hay una parte donde Amarra a su papá De repente con cabello Ahí en un árbol Y el único cambio Sería cuando Está con el maestro Porque en el anime Pues lo amarra Y le empieza a dar vueltas Y el maestro Todo mareado ¿no? En el manga Cuando Radma Está con el maestro Lo está arcando güey Con el cabello güey Y le dice Ahora sí va a pagar Desgraciado Y lo está arcando Y de repente pues Pasa lo mismo ¿no? Se le empieza A romper el cabello Porque pues Se acabó el efecto Del bigote del dragón Para mí son los cambios Más importantes Por lo que pasamos Al siguiente episodio Cambiando al tomo Número 16 Con el episodio llamado Vamos al manantial Que en el anime Sería el episodio Número 95 La competencia En el manantial Es ese capítulo Donde todos van a participar Para ganarse un viaje A cualquier estanque Del mundo Eso incluye Yusenkio El primer cambio Que encontramos En este episodio Pues es cuando Interviene Shoun ¿no? Decirles Pueden ir al hotel Tiene mi bendición Y obviamente Este cambio Pues es por la censura Que yo creo que Pues es más culpa Del doblaje Que de otra cosa Porque pues En el anime Ya sabemos Lo que Ranma dice ¿Quién va a querer Ir a un hotel Con esta chica Cara de plato Cara de plato Que pedo Y pues en el manga Obviamente dice ¿Quién va a querer Ir al motel Con una marimacho Como esta? También el cambio Pues es de que Ranma estaba Sobre una casita De pájaro Entonces Akane le da con ella De repente Está Ranma tirado Con esta madre En la cabeza Y ya ven que En el anime Pues Akane Lo avienta Al estanque De su casa Pequeño cambio Tenemos otro cambio Que me llama la atención El cual es Que cuando Akane y Mus Dicen que pues Ellos van a ir A la competencia En el anime Pues prácticamente No pasa nada Pero en el manga Resulta que Ryoga Estaba ahí Porque ya ven que Ryoga la quería invitar ¿No? Entonces Ryoga escucha Y Ryoga se pone Bien triste Y Ryoga Quiere cortarse Las venas Porque pues Akane excedió A ir con Mus Se me hace bastante Interesante Y pues lógico Que pues en el anime Si vemos que Ryoga Está ahí Que Ryoga la quería invitar Y para rematar Con esta escena De repente Llega Ranma Oye Ryoga ¿Qué tienes? Y el Ryoga Déjame estoy triste Venga hombre ¿Por qué estás triste? Que me dejes en paz Y le lo manda a volar No a Ranma Es una lástima Que esta escena No haya estado A ver el Ryoga Todo destruido De ahí pues Todos llegan Al lugar del concurso Y continuamos Con el mismo cambio En el manga Resulta que Ryoga Sigue triste Por lo de Akane ¿Cómo puede ser posible Que no me animara A decirle no? Y de repente Llega Ukyo Y le pone un chingadazo Ryoga Ya no estés enojado Y el Ryoga No mames Si yo estoy melancólico Pues ya no estés así ¿Quién es el que decir De las escenas Que no pusieron esto Está bueno wey De aquí pues Iniciamos la competencia Con los troncos En los rápidos Un cambio que tenemos Es la interacción Entre Shampoo Y Ukyo Que pues ahí de repente ¿Y tú quién eres? ¿No? Yo soy la prometida de Ranma Ah pues yo también Y pues se quedan así De Ah Otra arribada Y de repente el Ranma Y ahora todos vamos A trabajar juntos Y Ukyo le mete un palazo ¿No? Fíjate wey Y después Nos sincronizamos un poco Hasta la escena Donde inician La prueba de los cocodrilos Porque resulta pues que Ukyo y Shampoo Siguen peleando Entonces Ranma dice Ay sabes que Yo lo que quiero Es ir a Yusenkio Y pues ahí está Ryoga Entonces Ranma Se amarra con Ryoga Wey Y hace equipo con Ryoga Y dale Ahorita nos adelantamos ¿No? Para que se acomoden Después de que Ranma Y Ryoga hacen equipo Pues de repente Musgo se empieza a atacar Y pues Ryoga le responde Al desafío Y pues están peleando Y Ranma con cara de Ay no wey Ya van a empezar Estos desgraciados Y pues de ahí Tenemos la escena Donde ahora agarra A Akane como pareja Donde pues pasa lo mismo Que Ranma le dice Eres la chica menos dotada Y pues por eso Vamos a ganar Donde pues luego de eso A Akane le pone un chingadaso En ambos medios Y pues en el anime De repente lo empiezan a atacar Los cocodrilos Y el Ranma No sueltasme Viéndolo bien Es una escena bastante ilógica Porque pues Ranma Está en el agua Debería de haberse convertido En mujer Y pues en el manga Después de que Akane Le mete el chingadaso Llegan Ukyo y Shampoo A decirle ¿Por qué nos abandonaste? Y después de eso También llega Ryoga A darle un chingadaso Con Mus como arma Para que se acomode Pequeños cambios Después de que Akane Deja a Ranma En el anime Pues cambiamos A la prueba De las arenas movedizas Pues resulta que En el manga Hay bastantes cosas En medio de esas escenas O sea En medio de llegar A la arena movediza Después de los cocodrilos Sigue la prueba De los geysers Son geysers De agua helada ¿Por qué? No sé No me lo pregunten a mí El punto es que van Shampoo y Ranma Nuevamente Y que se les adelantan A Ryoga y Akane Shampoo y Ranma Pisan un geyser Se moja Ranma arranca carrera Entonces En eso También Akane y Ryoga Pisan otro geyser Y la Akane Pues dice Que onda Que está pasando Porque resulta que El Ryoga Se convirtió en Pechan Pero antes de que Akane se diera cuenta Y viera Pechan Ranma le pega un golpe Sin quererlo Porque va huyendo Pues de shampoo Aunque pues Trae shampoo Marranca wey Y en ese lapsus Ryoga aprovecha Pues para Cambiar de lugar Con shampoo Entonces de repente Pues Ranma Trae a Ryoga Y Akane Trae a shampoo Ranma sigue corriendo Y de repente Pues choca Con un árbol con nieve Se despierte y dice Ah eras tú Y pues ve a Ryoga Y pues de ahí Cambiamos a un panel Donde están En un baño De aguas termales Podría decirles Que en estos paneles Hicieron el episodio Número 99 Del anime Peligro en el baño Pero pues eso simplemente Es una teoría mía Porque hay unos paneles Del manga De este capítulo Que pues prácticamente Son iguales A los del anime Aunque pues Cambian bastante Los personajes De ambos episodios Entonces No son iguales Pero diría que de ahí Hicieron este episodio Vamos a cambiar De este episodio Pues de baños De aguas termales Porque pues Simplemente Es el fanservice Padrinos Nuestros personajes Se las arreglan Para destruir el baño Ya se imaginarán Entre los ataques De celos de Akane Shampoo queriéndose Meter al baño Con Ranma Y la ceguera de Moose Termina destruido el baño Y se topan con la salida Ranma y Akane Son los primeros en salir Y se ponen El dichoso kimono Que vemos en el anime Pero ambos O en este caso Serían todos No que en el anime Pues nada más Ranma Y de ahí tenemos A Ranma y Akane Atrapados en las arenas Movedizas En ambos medios Con el pequeño cambio De que pues en el manga Cuando Akane Manda a volar a Ranma Que lo saca pues De las arenas Ya ven que en el anime Pues de repente Ah pues en el manga Si lo vemos como vuelve Que el mismo va y se mete Otra vez con Akane Para seguir con su conversación De repente Les llega una oferta De los organizadores Que les dicen que se rindan Y de un helicóptero Pues le sueltan una escalera Para que se agarren Y sacarlos de ahí Entonces de aquí Ranma es Quien los saca Del pozo La primera vez Con las cadenas Se agarra las cadenas Las da vueltas Y en el manga Las lanza Contra Ryoga Porque pues Ryoga va brincando Por ahí por mientras Y pues lo amarra Y Ryoga los empieza a sacar Ya ven que en el anime Pues es Akane La que los salva De las arenas movedices Entonces en el manga Ryoga se da cuenta De que pues trae una cadena Y que ahí viene Ranma Entonces Ryoga Agarra la cadena Y amada a Ranma Contra un poste Y lo avienta otra vez No, ya las arenas Akane va con Ranma Y ahora es Akane Quien los salva Pero la salvada de Akane Es nada más y nada menos Que con fuerza bruta No lo agarra Y lo avienta Y vamos a ganar la carrera Padrino Y de aquí nuevamente Tenemos un cambio Resulta que en el manga Hay otra prueba Todavía Antes de la meta Ya ven que en el anime Pues de ahí Sigue ya la meta En el manga También dicen Que ahí está la meta Pero hay un obstáculo En medio Que es Un laberinto Y el laberinto Pues tiene tres entradas Una dice Victoria fácil La segunda dice Honorable Y la tercera Difícil Ranma y Akane Se meten por la que dice Victoria fácil Y resulta que son Unos baños públicos Entonces Como son puras mujeres Empiezan a golpear a Ranma Hay un chico Y que sabe que Entonces Ranma Se moja Y dice Bueno ven que soy mujer Y pues les enseña Pero pues el truco No le dura mucho a Ranma Porque pues Akane Pasa por agua caliente Entonces Ranma Se vuelve a transformar En hombre Y pues le ponen Una chinga Para que se acomode En eso pues tenemos Un panel donde nos muestra Que Shampoo y Mousse Están en un baño De la selva Y Ryoga y Ukiyo Están en el sótano Luego de esto Tenemos que Ranma Y Akane Caen en una trampa Que sigo sin entender En que consiste Pero bueno Caen en una trampa Y pues Ranma Empieza a destruir la pared Cuando la destruyen Pues llegan al lugar Donde están Shampoo y Mousse Mousse está peleando Con un mono Porque piensa que es Shampoo Ya ven que está ese gatón El mono lo rasguña Y pues Ranma Se va con Shampoo y Akane Mousse los ataca Ranma esquiva el ataque Y como se distrae Pues Shampoo aprovecha Para amarrarse A la otra pierna de Ranma Por lo que ahora Ranma Pues tiene amarrada A una chica En cada pierna Y de repente Vemos que lo traen Arrastrando por unas escaleras Ranma pues desnucándose Y justo Subiendo las escaleras Hay una división Una bifurcación Y pues hay una punta En medio Cada chica se va Para cada lado Lo que deja a Ranma Pues expuesto De sus partes nobles Y se pega Contra la esquina Por lo que pues Recibe muchísimo daño Mousse Escucha el grito de Ranma Y va corriendo Para ver pues que pasó Y de repente Mousse dice Esta historia ya la escuché Resulta ser que en el antiguo Japón Había dos mujeres Que querían a un mismo niño Para quedárselo como hijo Y decidieron que Cada una lo tomaría De una mano Y ambas pues jalarían La que tuviera más fuerza Pues iba a ganar Pero pues resulta que El niño quedó pues Partido a la mitad Y le dice el Mousse Un final muy digno para ti Ranma Saotome Ranma No les des ideas Si le ponen un patadón Y pues en eso Que Shampoo Y Akane dicen Sabes que Cada una se va a ir Por un lado diferente Yo me voy a ir Por el lado del Tigre Furioso Y Shampoo dice Yo me voy a ir Por el lado del Pingüino Sonriente Y entonces le dicen A Ranma Elige a una de nosotras Y Ranma ¿Qué? ¿Cómo quieren que yo Las elija? Si Yo te invité primero Le dice Akane Y Shampoo le dice Tú veniste aquí Primero conmigo Y entonces pues lo ponen Elige Ranma Elige No pues al Ranma Lo tienen contra las cuerdas Y toma una decisión El buen Ranma Dice Yo me voy a ir Por donde dice El Tigre Furioso O sea con Akane Y entonces Shampoo Pues se pone a llorar Se va por el otro camino Ranma intenta ir a consolarla Y pues resulta que Cuando abren la puerta Del Pingüino Sonriente Pues es agua helada Ranma y Shampoo Caen al agua Se convierten Y pues Ranma sale Aterrorizado Porque pues Shampoo es gato Entonces corre hacia el otro lado Y del otro lado Pues en el Tigre Furioso Resulta que es agua caliente Y pues ahí están Shampoo y Ranma Sin ropa en el baño Y llega Akane Le pone un chingadazo a Ranma Y otra vez lo quieren hacer Que decida con cuál de las dos Se va a quedar ¿No? Y pues él A mí no me importa Yo solo quiero ir a Yusankyo Y pues en eso Que Akane se da cuenta Que en lo que están No es agua Es sake hirviendo Con lo que pues ve Que de repente Ranma pues está todo happy ¿No? Todo feliz Y Akane Ay cabrón Tenemos que salir de aquí Con el puro vapor Nos vamos a emborrachar Ya un poco mareado El Ranma Se cae Shampoo lo jala Para la piscina Y pues lo hace Que tome más sake Y pues Ranma Queda desmayado Akane se enoja Y pues le mete un patín A shampoo Y la manda a volar Y pues tenemos al Ranma Ahogado de borracho Entonces Akane decide Pues cargarlo Y se podría decir Que coinciden Porque ya en ambos medios Pues ya ven la meta Ranma y Akane Solo que pues en el manga Como pues Ranma Está borracho Está diciendo Uy Yusankyo Alvima Vamos a ir a Yusankyo Todo borracho Y se empieza a mover Y Akane se enoja Ranma pero acomodate cabrón Y lo moja Y Ranma Ah se le pasa a la borrachera Y arranca en carrera Van hacia la meta Que pues en ambos medios Es igual Cuando los dueños Ven que pues ya van a llegar A la meta Pues deciden mover la meta Nada más que pues en el manga Le ponen unos skis A la meta Y pues la meta Que se vaya Ya ven que en el anime Pues ellos mismos La van cargando Y de repente chocan Y Ukiyo y Ryoga Salen pues de un arbusto Acá pues pasa lo mismo Nada más que pues Es una montaña helada La meta choca Contra pues una pared Y de repente Sale Ryoga y Ukiyo Por lo que pues Ellos ganan la competencia Un episodio pues Bastante interesante La verdad Sobre todo pues En estas últimas partes Que tenían más desafíos Ahí termina el episodio Por lo que pasamos Al siguiente Que en el manga Es el episodio llamado Kung Fu Estilo Guiso Que en el anime Sería el episodio Número 105 Llamado Bonjour Concurso Al estilo francés Donde aparece El personaje llamado Picolet Y se va a armar La competencia Para ver Quien come Más rápido Para mi El primer cambio Importante viene Cuando Shown Va a relatar Su historia En ambos medios Manga y anime Resulta que en el manga De repente Así de la nada De una piedra Sale Picolet Y ven que en el manga Pues no Shown empieza a contar Su historia Y una vez que termina La historia Pues en el manga Como está Picolet Pues dice Por alguna razón A los hombres de mi familia Nos cuesta mucho Conseguir esposa Y dicen a Vicky Me pregunto Por qué será Es que el Picolet Pues está abriendo la boca Pinche bocón Que tiene No mames Y en ambos medios Vemos que llega Ranma No te olvides De que tienes otra hija Y en el anime Pues no hay nadie Nomás dice Ay gracias Ranma Que sabe que ya Van con Picolet Y pues en el manga Como ahí está Picolet Pues la ve y dice No pues si está bien Es la más guapa de todas Están viendo que el Ranma Tiene mucho ego Cuando se convierte en mujer Y le dicen cosas como esta Que desgracia de vida Luego tenemos la escena Pues donde Ranma Pues tiene hambre Porque no ha comido En varios días Y pues en el manga Tenemos una escena random Que Ranma está asustando A unos niños Por la ventana Que después ¿Dónde salió? Demasiado random Para mí Y pues de ahí llega Akane Que pues es cuando Le ofrece un panecito Yo lo veo como un cuernito Ay cómate esto Andale Ranma Y Ranma Al principio dijo que sí Luego dice No sabes que Si como ahora No voy a aprender La técnica La técnica francesa Para comer rápido Ah pues resulta que En el manga Akane le dice Ay las mamadas Te vas a morir de hambre No pues tienes razón Y va a comer Y justo cuando se iba a comer Su cuernito De repente sale la lengua Del picolé Por suerte yo estoy cuidando Te madmo hacer Y pues él se come El cuernito Que le habían traído a Ranma Que desgracia de vida De ahí continuamos Hasta la escena Donde están en el baño Que pues llegó el papá de Ranma Y aquí pues puede ser Más cosa del doblaje Pero bueno Resulta que en el anime Pues dice Resolveremos esto Como hombres Y se avienta el agua Y pues el corsé Lo asfixia En el manga Pues directamente Ranma dice Yo no vine aquí a casarme ¿Saben qué? Le voy a decir mi secreto A este desgraciado A ver si se quiere casar todavía Y procede a mojarse Con agua caliente Y el corsé de acero Lo asfixia también Después tenemos una escena Que no sale en el anime Después del incidente Que tiene Ranma en el baño Con el corsé de acero Pues al día siguiente Picolet le da un sanduichito ¿No? Le dice Ten para que te alivianes ¿No? Y pues Ranma Como tiene tanta hambre Se lo come en chinga ¿No? Hasta la lengua saca Y el picolet Ah bravo Está aprendiendo Va mejorando mucho Qué hábil es mi futura esposa Cosa que en el anime Pues no pasa En ningún momento El picolet le da nada a Ranma Y de ahí pues pasa lo mismo Ranma pues en el comedor Queriendo comer No puede Su familia Asaltando los libros del maestro Para ver qué pueden investigar Vuelven con Ranma Y Ranma pues está pensando No déjeme pensar Déjeme pensar Y Ranma de repente Como que le da un destello En el manga Que dice ¿Cómo puede ser posible Que se me olvidara La primera regla De los combates Ataca a tu enemigo Esto pues es importante Porque pues gracias a esto Descubre en qué consiste La técnica O fue a durar Y pues ahí termina el episodio Con Ranma diciendo Por fin lo descubrí En el manga pues dice Al fin lo descubrí Pero si estoy en lo correcto Es una técnica Un poco perturbadora Y pues aquí se termina El tomo Y el video Muchas gracias Por haberlo visto Ya sabes que Todas tus sugerencias Son bienvenidas En los comentarios Y nos vemos en próximos videos Si gustas de verdad ¡Ahora más! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!